Bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero totalmente digital, cada vez te informa, donde usted encontrará las noticias más importantes del Distrito Especial de Buenaventura. Iniciamos el día de hoy con el balance que nos entregó el Coronel Edgar Correa, el cual nos habla de los diferentes hechos de sangre que se presentaron en el Distrito Especial de Buenaventura. Se presentaron tres hechos concretos, el primero sobre las 2 de la tarde en el sector de Kennedy, donde salen cuatro personas heridas, al parecer dos personas en motocicleta y en un taxi les dispararon a estas personas que se contaron en una esquina de la calle pública de Partiendo. En la redacción policial, estas personas son llevadas inmediatamente a la clínica Santa Sofía para su atención inmediata. Posteriormente, sobre las 4 y 45 de la tarde, en la comuna número 11, se presentan dos personas heridas por arma de fuego. Esas personas manifiestan que iban haciendo un recorrido y es interceptado por otra motocicleta, quienes les disparan de manera inmediata. Esas personas también son llevadas inmediatamente al hospital y son atendidos médicamente. Posteriormente, en horas de la noche, ya en Kennedy, el barrio Kennedy, también encontramos una persona muerta con signos cadavéricos ya que connotan que este cuerpo fue movido del lugar de los hechos originales donde se hayan presentado. Estamos adelantando las investigaciones. Los tres hechos fueron informados inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que todos los elementos materiales que hemos recolectado, las dirigencias, las declaraciones, sean entregados a la Fiscalía General de la Nación. Pero básicamente, pues, coronel, sobre la situación, orden público en Distrito de Ventura se manifiesta que hay un tercer grupo. ¿Eso es cierto o es falso? Estamos verificando todas las hipótesis de todos los casos y estamos entregando esta misma información a la Fiscalía General de la Nación para que a través de las investigaciones sea esto declarado judicialmente. ¿Cómo hablo de las cámaras de seguridad? ¿Ya ha podido hablar con el secretario de Gobierno? ¿Qué ha dicho? Ellos siguen adelantando el tema de la contratación. Han tenido algunos inconvenientes, pero siguen agilizando este tema para que sean instaladas debidamente.